Importante 15 de diciembre, tu próxima fecha en Madrid. Efectivamente, que si no se os cuele. Pero, Sofía, me vas a permitir dos segundos, porque ahora, no sé, yo me he fijado en que el chico del cajón toca bastante bien. Tiene buen ritmo, tiene buen ritmo. A ver, perdónenme, porque para aquellos que tengan un poco de memoria de este programa, les debería sonar un poco. Vamos a recordar un pequeño momento, atentos. Yo sabía yo. Es una pregunta que me cambió la vida, que me hizo la persona más feliz del mundo. Y yo hoy quiero hacerte esta pregunta en directo, delante de todos mis amigos, de toda mi familia, de mi segunda casa, que es juntos, delante de todos mis compañeros. Y la pregunta es, si quieres casarte conmigo. Te quiero mucho. Pues sí. Casados y felices. ¿Para qué me ponen un micro? Claro, yo también estaba flipando. Oye, estuvimos en la boda, ¿eh? Estuvimos en la boda, vaya boda más divertida. Qué guapos estabais. Bueno, en fin, estos juntos. Cariño, la verdad es que quiero decir que me hace especial ilusión compartir plato con Sofía, porque es amiga de este matrimonio. Ella es amiga. Y quién nos iba a decir que íbamos a trabajar juntos un día, cariño. Así es la vida. Claro que sí. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Bueno. Bueno.